Cuba Información Estamos en la sede de la Asociación de Pedagogos de Cuba y vamos a charlar con su presidente, con Gilberto García Batista. Hola Gilberto, bueno, encantados de estar aquí contigo y con todo el equipo de la Asociación de Pedagogos. ...puesto en compartir este espacio. Bueno, cuéntanos un poco o cuéntale al público de Cuba Información en el mundo qué es esta asociación que pertenecería, digamos, a eso que se llama la Sociedad Civil de Cuba, es una organización no gubernamental cubana. Cuéntanos un poco cuál es la filosofía y el trabajo que hacéis. Bueno, la Asociación de Pedagogos de Cuba, como has dicho, es una organización no gubernamental que tiene cerca de 40.000 miembros en todas y cada una de las provincias y en el municipio especial de la Isla de la Juventud tenemos una filial. Esas filiales tienen su junta directiva, al igual que tenemos una junta directiva nacional y somos una organización, una asociación científica. ¿Qué significa una asociación científica? Es una asociación que centra su atención en la actividad investigativa de los educadores. Quiere decir, qué hacen, cómo promover esa actividad, cómo superar a los educadores también desde otra perspectiva, diferente de la que hacen los organismos en la cual ellos trabajan y, por supuesto, estimulamos a los mejores educadores anualmente, hacemos concursos, realizamos diferentes actividades antes y después también de los eventos que realizamos. Tenemos eventos nacionales e internacionales y alrededor de grandes eventos internacionales como es el recién concluido evento de Pedagogía 2015, donde nosotros participamos como asociación. También participan nuestros educadores porque hemos conveniado con los comités organizadores del Congreso Universidad y el de Pedagogía que se den cursos post-Congreso en todas las filiales de Cuba como si los educadores hubieran estado en ese Congreso. Quiere decir, con el mismo certificado, con el mismo diploma y yo creo que esa es una forma de estimularlos también a la superación. Todo eso hacemos y yo creo que es un reto trabajar con los educadores cubanos y para los educadores cubanos. Gilberto, la educación en Cuba, bueno, se sabe que Cuba es un referente internacional, una potencia, digamos, mundial a nivel de educación. La educación en Cuba, que por supuesto tiene también sus problemas. ¿Cuál es el momento que se vive la educación en Cuba? ¿Es un momento también de cambio, como está viviendo el país? ¿Es así? Es así. O sea, somos constantes insatisfechos con los logros de nuestra educación. Por tanto, pensamos que tenemos que perfeccionar el sistema educativo cubano. De hecho, estamos en un proceso de perfeccionamiento de la educación en el país. Y se han hecho una serie de transformaciones a la educación, que yo creo que es para bien, para flexibilizar la educación y ponerla en el contexto más cercano a la familia y a las necesidades de las comunidades donde ellas están enclavadas. De manera que ellas puedan convertirse, las instituciones educativas, en la institución cultural más importante de la comunidad. La asociación trabaja también, conjuntamente con los ministerios de donde proceden nuestros educadores, en el perfeccionamiento de la educación y en crear espacios que lo favorezcan. Tenemos un espacio que hemos creado acá en la sede nacional, que llamamos Laboratorio de Ideas Educativas, donde hemos venido a debatir de manera abierta cómo se perfecciona el sistema educativo cubano, qué vías tenemos, cómo investigar y qué vías desarrollar con los educadores. Y yo creo que son espacios que la sociedad civil, en este caso nuestra asociación, propicia y promueve para que los educadores participen libre, espontánea y abiertamente. Vemos aquí en la sede de la Asociación de Pedagogos de Cuba constantes referencias a grandes educadores y pedagogos de América Latina. Es el caso de Pablo Freire. Hay una relación estrecha con la educación popular por parte de vuestra organización. Incluso tenéis varios de vuestros proyectos importantes, como es el caso de Transformar para Educar, basado en esta metodología. Cuéntanos un poco cuál es la relación vuestra con la educación popular. Bueno, Transformar para Educar es un proyecto nacional que realizamos en los 23 municipios del país, que lo centra una de nuestras secciones, que es el colectivo de investigaciones Graciela Bustillos. Ese colectivo se encarga de promover actividades basadas en la metodología de la educación popular. Ya se han hecho otros tipos de proyectos basados en ella. Y precisamente desde ahí se trabaja con los consejos de escuela para incorporar de una manera participativa al movimiento y a la calidad de la escuela todas las organizaciones que están en la comunidad. Por supuesto, se centraen los padres de familia, que tienen un papel cada vez... los padres y los madres de familia, que tienen cada vez un papel más protagónico. Nosotros tenemos un evento cada dos años que llamamos Paulo Freire entre nosotros. Este año pasado, 2014, hicimos el más grande que hemos tenido. Participaron 162 educadores de ocho países. Y bueno, por supuesto, un gran número de educadores procedentes de Brasil, de Argentina, de Chile, de México, de Colombia, encargados precisamente de esto, de la educación popular. El propio presidente de Cuba, Raúl Castro, y otras figuras políticas del país, en los últimos años han hablado de cierta pérdida de valores en la sociedad cubana, algún retroceso en materia de valores sociales de la propia revolución. ¿Cómo se encara esto desde la educación y desde quienes estáis preocupados por la educación y encargados de mejorarla? Bueno, nosotros estamos ocupados y preocupados por enaltecer la imagen del maestro, desde los principios éticos, o sea, desde una ética profesional asentada en los valores y las tradiciones educativas del pueblo cubano. Cierto es que ha habido un deterioro de esos valores, pero nuestros educadores y nuestra asociación, junto con ellos, se encarga de promoverlo a través de todas las actividades que se generan acá. Tenemos un evento también cada dos años que llamamos Maestro, ante los retos del siglo XXI, y un tema obligado año a año es la ética y la educación en valores que debemos desarrollar nosotros en cada una de las actividades que desarrollamos. Por supuesto, no estamos satisfechos con lo que hemos alcanzado, tenemos mucho que hacer todavía, por la unidad de acción de todos los que participan en esa obra de educar. No es fácil, ante los cambios que tiene el mundo, y la sociedad cubana no está exenta de esas influencias del mundo, y la escuela es un pequeño mundo, donde penetran a la escuela todas las influencias y el maestro tiene que enfrentarlas. Podemos tener el caso, el maestro unifica sus acciones, trabaja bien, tenemos algunos maestros que no trabajan tan bien, unidos a la familia, y eso puede provocar contradicciones en lo que hace la familia y deshace la escuela, o en lo que hace la escuela y deshace la familia. Y ahí está uno de los grandes retos en lograr la unidad de la escuela con la familia para la educación de niños, adolescentes y jóvenes. Tenéis un proyecto también bien interesante sobre la educación alimenticia y nutricional. Cuéntanos un poco, incluso, ¿hay una posible participación internacional de colaboración en este terreno? Bueno, nosotros esencialmente trabajamos en formas de proyectos, de proyectos de investigación. Y bueno, tenemos una serie de proyectos nacionales, algunos con colaboración, otros sin ninguna, pero nosotros trabajamos precisamente con el esfuerzo que podemos hacer. Estamos haciendo esfuerzos por que Euskadi Cuba financie un proyecto de formación de promotores en educación alimentaria. Esto es para resolver un problema también que tenemos hoy en el país. A veces tenemos, a ver, primero tenemos escasez de productos, pero a veces tenemos los productos vegetales, ciertas y determinadas ofertas alimentarias, sin embargo la familia, porque no tiene costumbre, no accede a ellas. Y la escuela es la encargada de promover eso. Entonces estamos intentando hacer un proyecto nacional en las 16 filiales, en las cabeceras de la provincia, para formar esos promotores. Desde la escuela, tener la formación de hábitos correctos para ingerir y utilizar los alimentos disponibles y para llevar a nuestra mesa otras formas de alimentación bien renovadoras, a partir de que la escuela pueda tener también su huerto productivo, producir esos alimentos y que los propios niños, adolescentes y jóvenes sientan satisfacción en el consumo de esos alimentos que ellos mismos producen. Otro proyecto que nos explicabas anteriormente, bien interesante, es un proyecto dirigido a los adultos mayores de Cuba. Es verdad que es bien interesante porque la población cubana está envejeciendo y la Asociación de Pedagogos de Cuba no puede estar de espalda a esa realidad. Tenemos que preparar a las personas de la tercera edad o de la cuarta, hay quien dice que hay una cuarta. Estamos tratando de promover por un estilo de vida sano, saludable y desde la Asociación de Pedagogos también trabajamos en la preparación de los maestros que trabajan con el adulto mayor en las cátedras universitarias del adulto mayor. Tenemos una sección que llamamos precisamente, una sección científica que llamamos del adulto mayor, que tiene proyectos de capacitación para ese personal, entre ellos un curso de abuelectud, llamamos así porque hay que aprender a ser abuelos en una etapa como esta, de las personas que cuidan a las personas mayores como lo hacen o de los estilos de vida que necesitan los abuelos, que no es estar solos, no es no comunicarse, sino todo lo contrario, aprender a comunicarse bien y a ser respetados y compartir en la familia. Por último, me gustaría que nos explicaras un poco en materia de comunicación qué es lo que estáis realizando, editáis una revista que se llama Educa y tenéis otra serie de materiales dirigidos tanto al profesorado cubano como incluso al público internacional. Bueno, tenemos un boletín que llamamos diálogo, que promueve la sección científica Graciela Bustillo, que promueve precisamente vías de la educación popular para la participación de los educadores. Dos veces al año lo editamos, cuando podemos lo hacemos en papel, si no lo hacemos digital. Tenemos la revista digital Educa, que es una revista científico-pedagógica, publica artículos científicos, innovaciones que hacen los educadores, una sección dedicada a nuestro José Martí también, y novedades educativas que tenemos. Esa revista, bueno, circula en la red nacional, en nuestro sitio web, www.apc.rimed.cu, ahí pueden acceder todos los que quieran acceder, y tenemos nuestra página también que se mantiene actualizada con noticias, eventos y todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana en la Asociación de Pedagogos de Cuba. Gilberto Arcía Batista, presidente de la Asociación de Pedagogos de Cuba, nos ha recibido en su casa, en la casa de esta organización no gubernamental cubana, y bueno, pues le damos las gracias, bueno, pues realmente por el trato recibido. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí, y los invitamos a volver. Gracias. Muchas gracias.